Mi abuelo me enseñó a madrugar y leer la Biblia todos los días para encontrar mi propósito en la vida. La abuela era más de la opinión que si naciste para hacer torta, del cielo te caería jamón. Pero, ni respuesta de Dios, ni jamón. Es frustrante que siendo hijo de pastor, no tengo un plan para mi vida. Me llamo Guafet, y mi nombre fue inventado por mis creativos padres. Gracias a Dios, mi mamá no se llama Lucy. Somos la familia de la fe. Y este es mi viaje de fe. Guafet, mi amor, ¿qué pasó? Hazte a Jesús en mi corazón. Ven, mi vida, ven, chiquita. ¿Qué traes? ¿Traes aquí un poquito de chocolate, mi amor? ¡Facilísimo! Solo tengo que orar, hasta que Dios me revele con quien me voy a casar. Llevo cinco años orando. Espero que no se tarde. El pecado está reportencioso por controlarme, pero me voy a dominarlo. Bienaventurado el que resiste la tentación, porque nos seguirá la corona de vida. ¿Por qué no dejas que José predique en domingo? No está listo. Papá, por favor, yo llevo años listo. ¡Fernando! ¡Fernando! Sí, sweet, mi amor. ¡Mamá! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues ni rastrillos ni navajas pasarán por este templo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no estás de pelo. ¿Quién es el nuevo pastor? ¡Ay, no! Ese hombre ya se murió y nadie le avisó. ¡No, no!